Hola, hola. ¿Qué os traes por aquí? Venía porque estaba el camino a mi casa y había un piso escondido, una roda subida y me perdí a mi mujer. Y encontré esta casa y quería ver si quería pasar la noche aquí. Sí, sí, pasa, pasa. ¿Qué os traes por aquí? ¿Qué os traes por aquí? ¿Qué os traes por aquí? ¡Suscríbete!